Se evidencia una desaceleración en las ventas de al menos 13 sectores de la economía. En la construcción y las manufacturas, el decrecimiento sobrepasa el 8%. El sector comercial no es la excepción, pues también se ha visto afectado. Desde el 2016 no pasaba. En el 2019, las ventas se desaceleran. Están en 79.523 millones de dólares y debería ser más. Los sectores afectados son 13 y la contracción en las ventas en promedio se ubica en el 5.7%. Las ventas en relación a los dos años anteriores han tenido una disminución y se está tratando de superar esto mediante promociones. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil se advierte primero que este problema es nacional. Segundo, que no es solo que se está vendiendo menos. Y esas ventas, que es la primera vez que caen desde el 2016, que fue el año más complicado para toda la economía ecuatoriana, se correlacionan con el comportamiento de la producción, del PIB. Es decir, caen las ventas, pero también está cayendo toda la producción. Lo cual te hace ver de que estamos en una situación de desaceleración, de estancamiento económico. Y ya se sabe que el comercio es la principal actividad económica del país, pero para que quede más claro lo que se está diciendo, vamos a los números otra vez. En junio del 2018 las ventas crecían un 11.3%. En junio del 2019 decrecen un 0.5% y que se tiene que actuar ante ello, se dice, se pide, se exige. Si se eliminan los impuestos, se elimina la tramitología, se facilita la contratación y en vez de darnos reglas raras, nos dan reglas claras, el comercio vuelve a crecer. Solicitudes que ya se realizaron hace algún tiempo y que desde hace algún tiempo están sin resolverse.